Si algo hemos aprendido en este tiempo es a valorar los momentos importantes de nuestra vida. La familia, los amigos, la distancia, la cultura, nuestra isla. Juntos y unidos somos capaces de conseguir nuestros sueños y de alcanzar metas imposibles. Compartir esos momentos con nuestros vinos fortalece esa conexión y los hace más especiales. Porque son vinos que están hechos con todo el cariño de nuestra gente, con productos y materia prima local y en un entorno natural y sostenible, haciéndolos únicos y diferentes. Ahora más que nunca disfruta de esos momentos y brinda con un vino de la denominación de origen Tacorón de Acentejo. Un producto de nuestra tierra. Porque los pequeños detalles de la vida son los que la hacen grande y si es con un buen vino, mucho mejor. Porque cada gota cuenta, Tacorón de Acentejo. Tu vino kilómetro cero.